Gracias, senador Paltroni tiene la palabra. Buenas tardes, señor Presidente, muchas gracias. Mi pedido en virtud del artículo 147 del reglamento es una moción de sobretablas sobre el proyecto de declaración de lo ocurrido en la República Bolivariana de Venezuela en las últimas elecciones, en donde esto ya tiene orden del día número 84, en la cual se presentaron 5 proyectos distintos de declaración de diferentes senadores y se concluyó en un dictamen unificado que si usted me permite, Presidente, le voy a dar lectura. El Senado de la Nación declara su firme y enérgico repudio al fraude perpetrado en las elecciones del 28 de julio pasado en la República Bolivariana de Venezuela en el que se inhabilitaron y se persiguieron a candidatos opositores e imposibilitaron a ciudadanos de otros países a ingresar en dicho país para acompañar el proceso electoral deportándolos. Ese es mi caso puntual, señor Presidente. Además se le impidió el voto de manera arbitraria a millones de venezolanos en el extranjero. Su acompañamiento al reconocimiento de las actas presentada por parte del candidato Edmundo González Urrutia. Su solidaridad con el pueblo venezolano y compromiso de permanecer atento a la situación en Venezuela bregando que se garanticen los derechos humanos de los venezolanos que están siendo violentados por el régimen de Nicolás Maduro, que se proteja la seguridad de las instalaciones diplomáticas y los derechos de los asilados políticos y de las personas que lo soliciten, de conformidad al derecho público internacional y en particular a tratados internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del reglamento del honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día. Por eso pido el tratamiento sobre tabla, señor Presidente, sabiendo que el pueblo venezolano está sufriendo un flagelo de hace muchos años de una dictadura macabra como el régimen Chávez Frías Maduro, el cual ya tiene 25 años, que como todo régimen comienza interviniendo en la justicia y aquí no puedo dejar de hacer un paralelismo con la provincia de Formosa, provincia que ha burlado absolutamente todos los valores republicanos, convirtiéndose en una autocracia. Son las nuevas amenazas modernas a los sistemas republicanos. Y en Argentina la tenemos y lo padecemos, lo que es la verdadera concentración del poder. Y después de haber escuchado 28 minutos a la senadora Zapag con todo el dolor a que ella se refería, me imagino que tendrá conocimiento de las torturas, de los asesinatos y los desaparecidos en la República de Venezuela. Así que no dudo de que pueda también empatizar con todo este pueblo que está sufriendo y que hoy no tiene ningún tipo de salida. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias.